Con el Fondo ARN y CETEX, la oportunidad de estudiar es ahora. Mi nombre es Sanirún Sánchez Camacho. Hago parte del proceso de reincorporación. Tengo 51 años y estoy en sexto semestre de administración. Actualmente soy estudiante de trabajo social de quinto semestre de la Universidad Uniminuto. Estoy estudiando para realizar el audiovisual como tal. Con las dos convocatorias adelantadas se han beneficiado 48 personas, las cuales están cursando programas profesionales. Somos personas de bajos recursos para poder estudiar. A través del convenio ARN y CETEX me benefician en el tema económico. Apoyan con la matrícula. Y que nuestros sueños no se vean truncados por otras situaciones. Tenemos que cada día superarnos y cada día superar esas barreras. ¿Cómo me beneficia? Cubriéndome la totalidad de los semestres que aún me faltan para terminar mi carrera. La educación es fundamental para todos los seres humanos. Me siento contenta, me siento feliz, me siento reconocida y considero que con este beneficio puedo tener mejores conocimientos para proyectarme un mejor futuro. Es la oportunidad para salir nosotros adelante, sacar a nuestras familias adelante y para darle un gran aporte a nuestro país. Realmente ha facilitado muchísimo poder acceder a la educación superior. Te invitamos a que te vincules. Es el momento de avanzar y transformar tu futuro.